Si su escritor y te ocultas fuera aquel libro más bello De letra más buena sale ante tu pelo De mujer morena, de tus ojos negros Tu boca de fresa cuido a mi mirada Y el álbum del cielo de este camino nuestro Ese es el cariño que nosotros queremos Por eso quiero que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Y el álbum del cielo de este camino nuestro Me doyó, me doyó, espérate, lo voy a poner más suave La estrella que tiene la llave ¡Vamos! ¡Vamos, Valente! ¡Lo voy a cambiar! ¡Vamos! ¡Vamos, Valente! ¡Venga, ven, nos apoyamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!